Esta señora va caminando, sobre las aguas viene la piste con fuego en brazos. Es de este plaza la clara concha van esmolvando, y le va a escuma el café sube para su manto. Suben al cielo las camionetas de finas alas, barrio voltado de estrella y nube del cielo baja, el viento al sol por el gris la brisa se va cambiando, y el aire geme de dulce canto se va llenando. Grises arenas y oro se torna, cuando la virgen pisa la playa, y no les hagas tanto milagro, con las bucezas forman la sangra. Ya tienes tanto de fina espuma virgen del mar, ya tienes coro de fina brisa que al viento amasa, ya tienes palio de estrella y nube del cielo baja. Hoy tendremos la humildad en la de esa corona y en ella madre, promesa, pida que llega el amor, o no queremos señora y reina que nos proteja. Tu amor, señora, tu bendición Sobre las olas nuestra señora va caminando Sobre las aguas tiene la firme con su hijo en brazos Peces de plata, la clara concha van escoltando Y de la espuma, hijo, que sube para su mangro Suben al cielo las gaviotas de fina sala Parió portado de estrella y robe del cielo baja El viento asorbo y fina brisa se va cambiando Y el aire leve de dulce canto se va llenando ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Almería! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Un año más Sabemos que Dios nos lo concede por medio de Jesucristo el Hijo de Dios. ¡Viva la Virgen del Mar! las súplicas que le dirigimos con verdadera devoción, con el corazón y los labios. Ante esta sagrada imagen de la Madre de Cristo, Salvador del mundo, hemos celebrado esta mañana el sacrificio eucarístico, pidiendo a Dios Padre que por la entrega de Cristo Redentor a la Cruz y por su gloriosa resurrección, todos alcancemos el perdón y la salvación que anhelamos. Que María Santísima del Mar acoja nuestra oración y la presente a su Divino Hijo, para que recibamos de Dios los dones que de Él esperamos, el perdón de nuestros pecados, la plena salud de alma y cuerpo, el alivio en la enfermedad y el consuelo ante la muerte, en la esperanza de la resurrección para Dios. Que la Virgen María, que ha sido elevada a los cielos y glorificada en cuerpo y alma junto a Cristo, resucitado y glorioso, así nos lo alcance. Que tengamos paz social y vivamos en la concordia. Que haga generoso nuestro corazón para que sepamos amar al prójimo, acoger a cuantos necesitan de nosotros y reconocernos unos a otros como hermanos en Cristo e hijos del Padre común de todos los hombres. Almerienses, ante la imagen bendita de la Virgen María, gritad conmigo, ¡Viva la Virgen del Mar! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Almería! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!